Hola amigos, estamos con Pablo Agüero, un realizador argentino que participa con una película en el actual Festival Filmar para América Latina, que es Evita no duerme. Pablo, mucho gusto de aceptar, referirte un poco a la película. Yo creo que la película recoge el fenómeno de Eva Perón un poco después de la muerte, en lo que ella se transforma después de la muerte y que es un símbolo. ¿Cómo presentarías vos? ¿Qué es lo que te atrajo del personaje para hacer una película después de muerta? Sí, me había interesado, al investigar sobre el peronismo, me interesó darme cuenta de la dimensión revolucionaria que podía tener Eva a través del odio que ella había suscitado, a través de las reacciones que había suscitado, más que la historia de ella misma. Y ahí se me ocurrió, en vez de hacer un biopic con todo lo que tiene tradicional, un biopic de un personaje conocido, es de hacer un necropick, casi inventar un nuevo género. Y por eso me basé en lo que pasó con su cuerpo después de muerta. También porque me parece que la potencia del símbolo, cuando una persona se transforma en un símbolo, va más allá de lo que ha sido la persona, es el poder de algo que nada puede apagar, es un incendio que nadie puede apagar. Y eso mismo me remite al cine mismo, el cine es un símbolo que espero tiene cierta capacidad de acción en el mundo real. Vos mostrás muchas imágenes, incluso que yo no conocía porque soy argentino también, sobre el vínculo con la masa, con la gente de ella, la comunicación que existía, en las frases que ella decía en los discursos ante la plaza llena, etcétera, etcétera. O sea, hay una representación, digamos, del pueblo excluido, del pueblo pobre. ¿Por qué pusiste esas escenas, concretamente, donde se ve que la masa está subyugada, digamos, con ella? Sí, yo no tengo una interpretación personal sobre el peronismo dentro del debate del peronismo o antiperonismo. Yo lo que tengo es una interpretación clara de lo que es el fenómeno social, que en sí mismo sí o sí ha sido revolucionario, que es la irrupción de las masas populares en la escena política. Y es eso lo que quería representar. Claro, y ahí ella juega un papel importante porque suscita una popularidad y una movilización que el propio Perón quería frenar de alguna manera. Ella cataliza ese sentimiento de demanda de justicia, ese sentimiento de rabia popular, para mí. Y en eso ella se convierte en un símbolo que va más allá de Perón. Bien, esta película salió en el 2015. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerla? Siete años. Siete años. Entre investigación histórica y financiamiento. Y lo que te empujó fue alguna razón, porque cobró envergadura mundial el fenómeno de Evita, digamos. Pero tu película creo que es anterior. Sí, supongo que hay algo de identificación personal, supongo que hay algo del recorrido personal, de haber vivido lo que es la pobreza, la humillación social y que ese resentimiento se convierta en algún momento en un motor para producir algo, para luchar, para ir adelante. Pienso que en eso resonó de una manera muy emocional en mí la historia de Evita, más que concreta política o histórica. Pienso que me pegó en algo muy incrustado en mi infancia, imagino, en las heridas de mi infancia. Entonces, ¿qué obstáculos tuviste que esquivar o enfrentar para poder terminar de reunir el material y decir, bueno, lo tengo y voy a hacer la película? Bueno, fue muy difícil financiarla, tuvimos muchos rechazos. El peronismo es muy mal comprendido en Europa, eso nos cerró puertas. Llegaba a tener un llamado de alguien del Festival de Cannes, programador de la quincena, decir, no, no la voy a tomar por la representación del peronismo que da. O sea, no me imaginé que iba a ser tan conflictivo eso en Europa y al contrario pensé que en Argentina iba a tener una fatua y que me iban a crucificar los peronistas y crucificar los antiperonistas. Y al final, extrañamente, en Argentina la crítica comprendió muy bien que es una película de cine y fue unánime. Y casi me desilusionó, casi que no hubiera más debate porque estaba jugando la provocación, pero fue muy bien. Pero fue muy dificultoso conseguir el dinero para hacer esta película. Bueno, y por otro lado, hay dificultades con respecto a cernir ciertos hechos concretamente en la que hay versiones diferentes y vos ahí, de alguna manera, lo que prevalece es un poco la imagen que vos te hiciste del personaje. Es que yo hice una investigación profunda, profunda, con mucha bibliografía. Fui a entrevistar Montonero, fui a entrevistar a gente que estuvo ahí, leí textos publicados en la época, Evita Montonero, era la revista, fotocopié, imprimí todo. Y mi conclusión fue que hay tantas versiones contradictorias y hay incluso tantas contradicciones internas en la versión que cada uno cuenta, que me di cuenta de que, más allá de que hay hechos reales, que seguramente hay cosas que sucedieron de una manera y no de otra, lo que tenemos como fuentes hoy son construcciones mitológicas. Cada uno, a partir de ciertos hechos, construyó su propia mitología. Entonces yo dije, yo voy a ser la mía, que no pretende ser más verdadera, pero tampoco menos verdadera. Me parece que corresponde con los hechos indiscutibles, yo no los contradigo. Los hechos de los cuales no tenemos una certeza, una prueba material, ahí yo creo mi ficción. Exactamente. Que es una versión posible, ¿no? Te dio una libertad de creación. Claro. En ese momento... Yo hago mi reconstitución de los hechos, que como un detective... Bueno, investigué, hay contradicciones, yo me voy a asumir el rol... Tengo esta conclusión y no tengo pruebas de que sea exactamente la verdad. Luego, globalmente, los grandes hechos de la película son ciertos. Luego, en la intimidad de los personajes, ahí yo hago mi ficción, porque nadie estuvo ahí, nadie grabó esas situaciones para testimoniar y asegurarme que fueron así. Pablo Aguero, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparilli.